Hoy vamos a hacer memoria con esto que se llama La Retrolana. Hace apenas 21 años, fíjate, ni siquiera había nacido yo, en la televisión mexicana se transmitía una telenovela que se tituló Nada Personal. Donde los protagonistas eran José Ángel Llama, Demián Bichir y Ana Cochadera. Digo, Ana Cochero, Ana Cochero, perdón. Si no tienen ni idea de quiénes son ellos, no se preocupen, yo tampoco. Nada Personal se transmitió en 1996. En ese entonces, la telenovela alcanzó un éxito, pero haz de cuenta La Retrolana de hoy en día. ¿En serio? ¿No tanto? Y no solo por la trama, sino porque se hicieron cosas súper novedosas, muchachos. Se rompieron paradigmas. En una ocasión, escuchen esto, muchachos, casi nadie se acuerda. El productor de la novela rompió la cuarta barrera y se comunicó con el televidente directamente, justificando y explicando por qué la protagonista salió de la novela. ¡No! ¡No, mamá! ¡Estoy un perro, güey! ¡Neta! ¡Esto realmente ocurrió! Camila de los Reyes ha sido víctima de un atentado. Este sería el momento ideal para hacerle a usted una trampa. Mi nombre es Epigmeno Ibarra, soy el productor de Nada Personal y estoy aquí para decirle, a nombre de todos los que trabajamos en esta telenovela, que nosotros no vamos a mentirle. Usted sabe ya que nos abandonó una actriz. No vamos a ser rehenes de la vanidad de nadie. Nos comprometimos desde un principio a contarle la historia de Camila de los Reyes. Se fue una actriz, no nuestro personaje. Nuestro compromiso lo vamos a cumplir. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.